Y todas las mujeres con un corazón de papel PANIA 97 ¡Que vaya la camina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡PANIA! 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 ¡Lista! ¡Bienvenidos a hoy! PANIA, PANIA De hueso colorado Y escuchen las listras Yo tengo para ti un cariño fiel A mí se la casante Tiene el corazón de papi Tiene el sabor de su corazón a mí Son amantes de amor Es solamente damas de negro En su red tendrán que escoger Yo hago el Y se moche Tiene el cariño Para sabroso Tiene el esweger Tiene el cariño 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 Y yo pa' mi abuelo Pa' mi chulo Me compade Tiene el cariño Corazón de papi Sabón Corazón de papi Chocorroso Con el amor Esposa y chica La chica Coñabera, y cilindro, angelitos locos de sabrosa, paña, escúchala al exito, mi hermana aquí, paña sabroso soy, y chale pañitos tú, que, el tango es amor y dime, como una llego saca, el navegen del roso sabroso, sabias amores de la, antiguos montiquí, y chale pañitos, el plazo es un tatuaje vacío, para penchones de los ropas, pequeña paña yo tengo para ti, un cariño fiel, que solamente tiene un corazón, que es una tendencia, para venir con mi, con dulces con miel, que solamente quiere, y presa chicheta, y las manas que yo quiero, yo he, este pariño tiene un corazón, que es una tendencia, que, el tango es una la pequeña, la pequeña, la pequeña, la pequeña, la gente, el potefóname, ángeles, con las perras del mar, el gato es amor y carne, la pequeña, la pequeña, el diablo es moriré, el coche es amor de silla, para la vida más bella sobre veal, el gato mía y gato, gato pañado a charol, el cero a chabón, conmigo y silla suyo, con el mamar su por el diente, arranco veintitos podientes, tremendo poco, ahora, chocorrol, chamboc y Hoy es su tercer aniversario Vaya, mañana siguiendo siempre en España Y ya Yo tengo para ti Un caño fiel Un caño de sabor A los presidos colombianos Sonríte con mi piel Solito, solito Tendré que coger Es preciso A ti, papel Todos los rebeldes de metal Es preferido mi compadre La banda La mañuca es el noche La pente a Kiki Los señores Maribel Ani Amanía Con el hueso colorado Para los propios amor de 2007 Y se fue suceso por Marqui Manidosos de la cumbia Ahora, para la vida de Belén Y yo por el trago de Zamora En el barbóneras Las damas te digo No quiero ir a mi La tija soft Sónica Y mañana de Salle Y rosa y chica Maletas de la noche Y ese sabor es preciso Las nuevas veinticinco Y yo pongo para ti El proyecto Chamacos de sabor Bienvenidos a mi Con luchas como mierda Es por la mente quiero Impresionante este sabor Con un señor Es el chico Peñi El chico Y en el barbónero Y se fue suceso La blanca La maestra Ime, mi compadre Tánqueme, Samantayana Reche, el Lomo 43, para Matipa Matí en Terrasas, Penedo Doble F, para Morito Violeta, la Doble S El Flaco y Memo, Patitos Pechones, El Manashevalli, El Lavo en la Mesa y Rema, Rebelde de Betala, Calgola, Patitos, Ocalaneros, La Manda en la Patiúna Estacha, La Manda en la Magocha, Mania Mania Corazón de Papel Para Chicos o Chicosita, La Manda en el Chate, La Hermosa Cari, Muy Bella, Mi Compadre Jabalí, Pistolas, La Manda San Antonio, Mi Compadre Huica, La Manda en el Uso, Barbador, La Tococcaña, El Corre y Todo, Maldito, Escuadrón de la 99, El Buena Esposo Cecilia, La Manda Burra Mi Compadre Habla хорошо Maldita El Cross Corazón de Papel Para la vida, chucho, sabor, chica Es tan bello de naca, hay que ver el sabor de aquí Es broma, es que va a tomar los zapatas, arca, peche Paco, tres, quiche, que, 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 que Peluso soy, con sabor Hice noche, gracias Dios, por toda la vida A ti contando la bienvenida Te apuntamos de corazón, impresionante Yo tengo para ti un cariño fiel Oscar, de gran amor Y yo para mí, de San Papá y de San Mio Siempre contigo, Maricentos Rojas Yo es, este cariño tiene un corazón de papel Yo es, este cariño tiene un corazón de papel Producción es el velo, corazón de papel China sabrosa, pequeña morita Con la quita del sabor Chata, sabor, el mosco El barrio, la chipucha Con el diólogo, los módicos, champritos El barrio, San Miguecito El chato, el barrio, ojo Mecina de Jolico Echeto, sombrero, sacero Alicina Casano Y amana, Angie Agoniza se va Angie, Choculchuleta Agoniza se va Agoniza noventa y siete 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 Agoniza noventa y siete